Puede ser que sí, parece que tenemos distancia para ganar la regata, fue una regata dura como dices. Sobre todo tenemos al Morales delante, que ya es el bote más fuerte de la flota, pasarlo es complicado. En la primera baliza nos salieron bien unas vueltas que nos las jugamos un poco, nos cuadró. Nos pusimos delante y a partir de ahí hemos tratado de contenerlo todo el recorrido, porque no te creas que ha ido despacio y bien, lo hemos aguantado, nos hemos ido avanzando en la flota hasta llegar casi a la altura del Minerva que iba el primero y nada, hacer un buen tiempo, creo que ganamos. Una cosa que hay que demostrar, que hoy hubo muchas maniobras de recursos que hizo el Morales, se las he contestado todas, lo he marcado y se ha visto que si al Morales se le trata como un bote o como otro cualquiera, si tiene velocidad, se le puede regatear y se le puede ganar, ¿por qué no? Porque siempre ganar es muy importante, te afirma y te da alegría.